15 mejores, hola Branchito Hola a todos, bienvenidos a todos Acá los 15 mejores días, viernes Terminamos la semana todos juntos acá con Mutila ¡Qué lindo! Volte a bailar del otro lado, como nosotros Bien arriba, te queremos, ¿qué pasó? Se hizo de noche en la ciudad de Buenos Aires Se encapotó de repente Bueno, acá venimos a traer alegría Felicidad, luz para todo el mundo Música Tonto TV Comunicación en vivo y en directo con la tormenta ¿Por dónde viene? Sí, de pronto se empezó En Pilar Jueves En Pilar está lloviendo en este momento Si sos de Pilar ya podés empezar a mandar mensajitos Ojo, arroba quiero música TV Porque hoy se abre el boliche de los 15 Mejora Bueno, si estamos en el otro lado con mensajitos ¿Dónde son? ¿Está lloviendo o no están lloviendo? ¿Dónde están? ¿El tema que quieren que escuchemos? Lo que sea, lo piden arroba quiero música TV ¿Qué pasa por acá? Mira, hay data, mira, dice miedo y confusión Ricky Martin habló sobre su sexualidad Como nunca antes ¿Qué dijo? A ver, entra Yo creo que usted por ahí estaba confundido Como antes de confesar De mostrarse al mundo, ¿viste? Sí Y confesar sobre su sexualidad Como que estaba medio confundido Y era otro tiempo también, ¿viste? Ok, y hoy hizo una catarsis Sobre esos pensamientos que tenía Claro, hoy en día ya está, ¿viste? Solidísimo Además es el mes, ¿viste? ¿Cómo que se dice el mes de la diversidad sexual? Ahí está No sé cuál es el término que se usa Sí Exactamente, pero imagino que es por eso que lo dio con el servicio La sexualidad es un asunto complicado No es blanco o negro Está lleno de colores Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas Me sentía bien No se puede fingir química La química estaba ahí No estaba engañando a nadie O sea, bueno, claro, estaba como confundido Claro, y siempre están bien estas historias, ¿viste? Vienen, bueno, como ayer, ¿viste? Que hablábamos, digo, para quien siente algo parecido Digo, para no sentirse solo, loco, dale, vamos Me encantó Adelante ¿Qué más? Con Música.TV, a ver A ver, había data por ahí de Firmena ¿Qué dices, Firmena? Que presentaba nuevo tema, ¿viste? Ya no te extraño, creo que se llama Está afiladísima, ¿viste? Está con todo Con Marcelo Tinelli Me gusta Todo lo que viene, tiene un palito distinto a cada ex ¿Viste? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al Tucu López? Ay, es que no sé cómo termina el Tucu López No estoy tan atento de la vida amorosa de Jimena Barón ¿Viste? Porque ella habla de los ex en general Ok Cuando tira un palo no dice para quién es Ah, ok, bien, 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 bien